Tema de monitor tres vías. El monitor tres vías, yo ya les expliqué varias veces y estoy seguro que tengo respuestas en un minuto al respecto, hace que todas las vías trabajen mucho más cómodas que en el monitor de dos vías, por cuestiones físicas, cuestión de movimiento de aire, de cómo se mueven las bocinas. Esto quiere decir que en un monitor de tres vías, a comparación de lo que pasa con un monitor de dos vías, los agudos van a ser más sedosos, menos estridentes, estamos hablando siempre de monitores de buen nivel. Los medios van a estar súper enfocados y los graves van a tener peso, pero no van a hacer bola, es decir, no se te va a hacer una cosa poco definida, que no se entiende. Esa es una gran ventaja que tienen los monitores de tres vías. Tiene una bocina que se encarga exclusivamente de los graves, con lo cual mucha gente tiende a pensar, tengo un monitor de tres vías, no necesito un subwoofer, y esto no es así. ¿Vas a estar mejor con un tres vías que con un dos vías en cuestión de contenido de graves? Sí, porque probablemente el tres vías llegue más abajo que el dos vías, y además de eso, por lo que te acabo de decir, que es que las frecuencias van a trabajar más cómodas, todas, no solamente los graves. Entonces, al estar todas las frecuencias, graves, medios y agudos, más cómodos trabajando, tienen más definición. Con lo cual, si tenés más definición en los graves, los escuchas más y te da la impresión, así, la impresión auditiva, de que tenés más graves. Por esto es que mucha gente dice, no, tengo tres vías, no necesito el sublow. La realidad es que el sublow, obviamente, va más abajo que los tres vías, y te permite reproducir contenido que, por ahí, no lo escuchás, no se percibe tanto, pues, muy grave, pero hace al contenido armónico de todo lo que estás produciendo. Y no solamente eso, con la misma teoría que aplicamos a los tres vías versus los dos vías, que todo trabaja más cómodo en los tres vías, cuando vos agregás un subwoofer y seteás bien el punto de crossover, lo que haces es liberar todavía más el tres vías o el dos vías, el monitor principal, o los satélites, como les suelen decir, que estás utilizando. Con lo cual, vos tenés en cuenta que cuando hablamos de graves, los graves son, y esto lo vas a poder ver si mirás bien un parlante, cuando trabajas con graves, que los graves son los que más mueven el parlante, ¿sí? Cuando vos tenés algo que te mueve mucho el parlante, ocupa mucho de lo que es el trabajo físico del parlante, por eso es que el dos vías trabaja más o menos cómodo, porque mucho del movimiento se lo llevan los graves. En el tres vías, al separar, tenés una bocina para los graves, se liberan las otras dos, ¿sí? Con esta teoría, cuando vos tenés un sublow, un subwoofer, el mayor movimiento de los graves, seteando bien el crossover, obviamente, ¿no? Va a ir al subwoofer y se descarga todavía otra, bajan más cómodos las tres bocinas del tres vías o las dos del dos vías, con lo que lográs todavía más carga en los graves y más definición en todas las frecuencias. Así que siempre si podés tener un subwoofer, es recomendable. Ahora, como siempre digo, y es fundamental que esto lo entiendan, porque es así y no tiene excepciones. El subwoofer tiene no solamente la necesidad de que el punto de crossover esté bien configurado, ¿sí? Un subwoofer con punto de crossover mal configurado no rinde bien, anda mal. Pero esto no es lo único importante. Lo otro importante es dónde colocás el subwoofer. ¿Qué hace mucha gente? Lo mete abajo del escritorio, donde mezcla, porque dice, uh, tengo los graves al medio, lo cual es lógico, ¿sí? Y los tengo al frente y como es medio grandote lo escondo ahí abajo del escritorio. Y no tienen en cuenta que por ahí no es la posición en la que tiene que ir el subwoofer. ¿Por qué? Porque te va a generar unos retumbes raros, te va a hacer vibrar alguna estructura que no tiene que vibrar, te va a generar algunos, algún embole o alguna, se va a opacar algunas frecuencias que no se tendrían que opacar. Con lo que, lo que yo recomiendo a todos los que quieren agregar subwoofer, que me parece una práctica súper sana, es que realicen con algún técnico avesado y especializado en el tema, las mediciones necesarias, pertinentes, para ver exactamente en qué lugar debe ir colocado el subwoofer. Muchas veces no va a ser donde vos lo quieras colocar, sino donde el técnico te diga que lo tenés que colocar. Y después, obviamente, ya lo que lo tenés el técnico ahí definiéndote la ubicación del subwoofer, que se hagan las mediciones correctas para setear de manera adecuada el punto de crossover. Cuando vos tenés uno o dos subwoofer, esto es indistinto, digamos, con el punto de crossover bien seteado y la ubicación física es la adecuada, el resultado es inmaculado y decís, ¿cómo puede ser que haya trabajado tanto tiempo sin subwoofer? Así que eso es lo más importante sobre este tema, no agregar por agregar, sino agregar a conciencia, configurar bien y de esta forma vas a lograr los resultados esperados. Si no, no me eches la culpa. Muy bien.